Hola amigas y amigos de Fernández y Castañeda RB, Periodismo Digital Evolutivo. Muy buenas tardes, les estamos saludando desde la bella Tamiagua. Venimos desde el sur de Tamaulipas, obviamente cruzando por el puente Tampico para llegar a este estado vecino hermano que es Veracruz, por la carretera común, entroncando a una muy buena autopista que nos ha llevado en menos de una hora a nuestro destino final que es aquí, Tamiagua. Bien, desde que llegamos, tranquilidad, afabilidad, muy amable la gente, muy educados. Se ve la tranquilidad con la que operan normalmente y la belleza, por supuesto, inigualable de lo que es esa gran, gran laguna de Tamiagua, por la cual todos los que habitan lo que se llama la Huasteca Alta y también la Vaca llegaban por esta vía fluvial hasta lo que fue la capital de las Huastecas, en aquel entonces Tampico, Tamaulipas, hoy Puerto. Bien, a pesar de lo hermoso que está aquí, lo bonito, la tranquilidad, la laguna, la pesca, hay un gran problema. ¿Cuál es ese gran problema? El siguiente. Tamiagua quiere decir rodeado de agua, pero aquí Tamiagua, la bella Tamiagua como se le conoce, está rodeada de agua, pero el gran contraste es de que no tienen agua potable ni drenaje, así como ustedes lo están oyendo. Ven las construcciones, ven algunas incluso muy modernas, pero carece en toda esta cabecera municipal, porque es un municipio administrado por la presidenta o alcaldesa, Zitlali, Medellín, Cariaga. Nos llama mucho la atención y vamos a hacer aquí lo que es un contraste. Digamos Tampico, el sur de Tamaulipas, donde sí hay oficinas de Comapa, de la Comisión Municipal de Aguas y Alcantarillado, y aquí no hay agua potable. Sin embargo, se le otorga el premio como primer lugar como alcaldesa en México a Zitlali. Mientras que allá donde hay agua, por ejemplo, Chucho Nader en Tampico, hay agua y drenaje, mal servicio de todas maneras, pero lo hay. Ciudad Madero, Tamaulipas, capital petrolera, tenemos Altamira, Tamaulipas, que es un lugar también rodeado de agua, pero que tiene su agua potable y alcantarillada. Nos preguntamos por qué este contraste. Siempre encontramos algo a donde quiera que vamos, Mauricio Fernández, mi socia Reina Brisa Villacuerte, para exponer, para pronto buscar a la presidenta municipal o alcaldesa y preguntarle cuáles son los trámites que están llevando a cabo para que esta bella, que efectivamente es bella, rodeada de agua, Tamiagua, seamos nosotros los turistas quienes la califiquemos, sin excepción, porque ya tienen los servicios más básicos, que son los del agua potable y el alcantarillado. desde aquí, a un costado de la parroquia central, en esta plaza, donde atrás de mí se encuentra la presidencia municipal, seguridad pública. Les estamos saludando y nos despedimos, si ustedes gustan, con el Cristo Pescador, que es un monumento aquí, frente a la Catedral de Tamiagua, Veracruz. La bella Tamiagua, la bella, rodeada de agua. Para ustedes, de sentido común, Oscar Castañeda Montemayor, Mauricio Fernández Díaz y Reina Luisa Villacuerte. Gracias y hasta la próxima.